¡Suscríbete al canal! de la Policía Nacional Civil por el robo de motocicletas. Esto en los campos conocidos como los pichacos de Santa Luisa Chinautia. Vea lo que encontraron los agentes investigadores que desarrollaron este allanamiento en coordinación con el Ministerio Público en la Avenida Buenos Aires. Se descubrió gran cantidad de piezas de motocicletas como placas, escapes, chasis, filtros y también cascos. Además, se recuperó una moto robada ayer y se ordenó el secuestro de dos más por su presunta vinculación a ataques armados contra taxistas y vendedores roteros. Ahí tiene usted las imágenes de lo incautado en esta vivienda en Santa Luisa Chinautla. Esto en horas de la tarde, así que ya lo sabe. Imagínese, prácticamente lo que hacían era desmantelar estas motocicletas y seguramente después, por supuesto, esto es preliminar. Ya tendrán que confirmarlo las autoridades. Probablemente vendían todos estos repuestos. Tenían hasta cascos y placas también de motocicletas. Esta es la información que surge a través de la Policía Nacional Civil sobre los operativos que están realizando esta tarde en diferentes puntos del país. Gracias. Gracias.